Hemos estado expuestos en estos días a una unción realmente muy fuerte de preparación para un avivamiento del cielo. ¿Sabes que viene un avivamiento de Dios? Hay un avivamiento de Dios en este tiempo. Ese avivamiento te va a restaurar, te va a renovar por dentro, te va a devolver las ganas y el fuego de estar con Dios, de estar con Él. Ese avivamiento va a traer transformación, ese avivamiento va a tocar tu familia. Y no solo que Dios va a hacer que todos sean buenos cristianos, sino que sean cristianos apasionados. Que se muevan con Dios por todas partes. ¿Amén? ¡Aleluya! Pero para que esté ese avivamiento, tenemos que estar preparados para recibir el peso de su gloria. En estos días hemos estado caminando en esa dirección. Y la verdad que la preparación fue desde el fondo, desde lo más profundo, desde el corazón. Dije, Señor, quiero esa unción para mi gente, quiero esa unción. Cuando Dios bendice tu corazón, lo sana, lo fortalece, entonces Dios va a poder desatar el espíritu, el derramamiento que va a traer sobre tu vida. ¿Lo quiere o no lo quiere? ¿Está listo para eso? En Proverbios 4.23, si usted lo sabe de memoria. De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Sabe que de nuestro corazón natural fluye la sangre? Y la palabra dice que la vida está en la sangre. Entonces, cuando nuestro corazón está bombeando sangre a todo nuestro cuerpo, le está bombeando sangre, le está bombeando vida. Cuando alguna parte de nuestro cuerpo no recibe la irrigación sanguínea, se necrosa, se muere. Y nos sirve más. Si alguna persona tiene algún problema que genera una necrosis, van a tener que amputar eso que está necrosado. A veces es un órgano, otras veces es un miembro. Porque si deja de fluir la vida, entonces eso es lo que genera daño. Bueno, se dio cuenta que cuando los grupos especiales de las Fuerzas Armadas o la Policía tienen que enfrentar con un lugar, se va a enfrentar con alguien, no se ponen cosas antibalas en los brazos o en las piernas. Aquí cubren. Lo demás se arregla, pero de donde fluye la vida tenemos que estar protegidos. ¿Se entiende o no? De la misma manera, nuestro corazón espiritual, nuestra alma, nuestro ser interior, es donde fluye nuestra vida interior y donde fluye la vida de Dios. Si nuestro corazón no está funcionando bien o hay partes de nuestro ser que no están recibiendo ese influjo de la vida que fluye de nuestro corazón, esa área de nuestra vida se puede necrosar, se puede morir, se puede secar. Si usted no le pone el corazón a su matrimonio, se puede secar. Si usted no le pone el corazón a una carrera, usted va a ser uno de los miles que deja en la mitad del camino. Si usted no le pone el corazón a algo, por eso Proverbios dice, de toda cosa guardada, protege tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo protegemos nuestro corazón? Nosotros protegemos nuestro corazón siendo cristianos. Cuando sabemos obedecer la palabra, el Señor nos enseña a vivir una vida protegiendo nuestro corazón. No con miedo, tenemos que ser conquistadores, pero siendo sabios. Uno protege el corazón cuando usa el yelmo de la salvación. Nuestros pensamientos guardados en Dios, los pensamientos de afuera golpean en el casco y no permean ni entran adentro de mi cabeza. Los pensamientos de Dios son los que me sostienen. Los pensamientos de fe, la certeza de la obra de la cruz me sostiene. Cuando parece que todo se cae, yo sé que Cristo lo hizo y que la victoria de Él es lo que yo voy a ver. Soy sabio cuando aprendo a hacer lo que Dios me manda, como por ejemplo, perdonar al que me ofende y amar a mi enemigo. Porque estoy cuidando mi corazón. Por eso es más difícil, pero pasa, es más difícil lastimar el corazón de un buen cristiano. Un hombre de fe, una mujer de fe, muchas veces sufre los mismos embates que el que no tiene a Cristo. Pero la resiliencia de aquel que camina con Dios, la capacidad de volver a sanarse es poderosa en los hijos de Dios. Porque sabemos administrar nuestros pensamientos. La gente que no tiene dirección del Espíritu Santo se da manija con pensamientos y sentimientos que lo hunden cada vez más. Pero los hijos de Dios recibimos el influjo del Espíritu Santo que nos dice, tranquilo, Dios está en control. Él está sentado en el trono, Él te va a sacar adelante. Aunque te estés hundiendo, la mano de Dios va a venir y te va a sacar. Entonces no caemos, no nos hundimos. ¿Cuántos entienden eso? Ahora, ahora bien. Pero ¿qué pasa cuando hemos venido golpeados antes de conocer al Señor? ¿O qué pasa cuando los golpes fueron tan fuertes que a pesar de tener capacidad sentimos el impacto? Usted sabe que antes yo creía que cuando alguien usaba un chaleco antibalas, uno lo podía tirotear y el otro iba a seguir caminando como Robocop, así como Robocop, no me pasa nada. No, no, no. Usted le pega un tiro en el pecho a alguien con chaleco y va a caer y se va a retorcer un rato porque le pica, pero no lo mata. Pero a veces los cristianos recibimos impactos tan fuertes que nos dejan como desacomodados, ¿vio? Pero otras veces vinimos con heridas que llevan muchos años adentro nuestro. Y eso a veces no permite que fluya la vida de dioses a nuestros planes. Hay personas que no vieron todavía la bendición en su familia, no vieron todavía la bendición en la economía, en su trabajo, no pueden alcanzar proyectos y dejan todo a medias, la carrera a medias, el curso a medias, el otro sueño lo dejan a medias. ¿Por qué hay áreas de su vida que no están recibiendo el influjo de la vida en su corazón? Porque su corazón está herido, está lastimado. Cuando Jesús habla en Lucas 4, esto lo aprendimos ahora y para mí fue revelador. Lucas 4, cuando el Señor habla de Isaías 61, habla de la unción del Espíritu Santo que está sobre Él y de la obra que la unción que está en Él iba a hacer en la gente. Y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad de los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dese cuenta que después de anunciar las buenas nuevas aparece primero la sanidad del corazón antes que la liberación. Muchos no reciben la liberación porque todavía no se sanó el corazón. Muchos todavía siguen atados al mal carácter, al cigarrillo, a los vicios, al miedo o a cualquier tipo de ataduras que tengan porque todavía no fueron libres en el corazón. Si no fueron sanos, primero viene la sanidad, después viene la liberación. Hay muchos que se pasaron años diciendo, Señor, liberame, liberame, liberame. Pero el orden de Dios es la unción primero. Tiene que sanar. Y usted se tiene que dejar sanar. Usted es lo que es adentro. El corazón es quien sos. El corazón es el asiento de tu carácter. Es tu corazón el que pone límites o te desenfrena. Es tu corazón el que pone marcas, principios, valores que le dan formato hacia dónde vas. El corazón es el asiento de tu fe. Y en cuanto a la relación con Dios, el corazón es la puerta al Espíritu Santo. La unción no es algo emocional, pero nuestras emociones pueden cerrar o pueden abrir las puertas al mover espiritual a nuestro ser interior. En cuanto a nuestra relación con Dios, el corazón es el lugar de nuestra intimidad con Dios. Nuestra intimidad con Dios es espiritual, pero involucra el corazón. Si usted no tiene su corazón sano, le va a costar descubrir a Dios como Padre. Le va a costar descubrir los valores de Dios como alguien que no te va a dejar jamás. Un corazón con miedo le cuesta confiar en Dios. Un corazón que sufrió abandono no va a creer en la fidelidad de Dios. Cuando su corazón está sano, usted puede tener intimidad con Él y conocerlo y disfrutarlo a su Dios. El corazón es el que motoriza, le pone fuerzas y el que sostiene aquello que querés hacer. Cuando haces algo sin el corazón, no lo lográs. Su vida va a ser una vida triste. Si usted tiene un corazón enfermo, usted va a estar físicamente enfermo todo el tiempo. Si usted tiene un corazón maltratado por las frustraciones y siente que no logrará nada, usted será un frustrado en su vida natural porque nada le va a salir bien. Porque lo que vivimos afuera es el reflejo del corazón que tenemos. Con razón que el Señor nos muestra que cuidemos nuestro corazón y que antes que venga la liberación va a venir la sanidad del alma. Si su corazón no está alineado con Dios, su vida no va a estar alineada con Dios. Porque si usted tiene un corazón desordenado, su vida va a ser una vida desordenada. ¿Sabe? Hay áreas de nuestra vida que tienen que ser transformadas. Dios dice, puedo restaurar tu corazón a la condición original sin que nada quede fuera del lugar. Me acuerdo cuando mi esposa la profeta predicó sobre la resiliencia o la capacidad de sanarse y usó el ejemplo que tienen los chinos. Los chinos tienen jarrones que cuestan mucho dinero por la forma en que están hechos y que por el trabajo que hacen y la forma en que están pintados. Pero cuando se rompen aquí en Occidente tiramos eso porque no sirve. Ellos lo restauran y las uniones las hacen con materiales valiosísimos. Como por ejemplo las recubren de oro. Y entonces uno de esos jarrones que en otro tiempo era caro ahora usted lo ve y las marcas por donde se había roto ahora están forradas con hilos de oro. Están unidos con oro derretido y ahora es mucho más valioso que antes. Se sabe lo que pasó pero no lo reduce sino que lo fortalece. Sabe cuando el Señor sana su corazón no solo la restaura la condición original sino que Dios lo fortalece y hace que eso que fue lo que te frenaba y que te hacía perder oportunidades o que te hacía no vivir cosas ahora se vuelve lo más fuerte de tu vida. El valor de tu corazón es más alto todavía. Algunos dicen me lastimaron mucho nunca puedo ser como los demás no porque cuando Dios te restaura no vas a ser como los demás tu corazón va a tener más valor todavía porque va a tener áreas donde la mano de Dios se ve y las marcas de Dios fueron tocadas por el Espíritu Santo. Mientras tengamos áreas de nuestra vida que todavía están lastimadas no vamos a poder llegar a todo lo que Dios quiere hacer. lo que rompió tu corazón o lo rajó o lo quebró puede ser algo que te pasó hace poco o puede ser algo que te pasó desde muy pequeño. Hay heridas del corazón que pueden ser infligidas aún antes de que nazcas. Mientras tengamos áreas de nuestra vida que todavía están lastimadas no vamos a poder llegar a todo lo que Dios quiere hacer. Lo que rompió tu corazón o lo rajó o lo quebró puede ser algo que te pasó hace poco o puede ser algo que te pasó desde muy pequeño. Hay heridas del corazón que pueden ser infligidas aún antes de que nazcas. Padres agresivos que golpearon a su madre sin preocuparle la panza que tenías o que vos estabas en la panza y otras veces hasta siendo violentos con la panza. Parece imposible pero yo supe de casos así. ya ese corazoncito ya está sabiendo que no está en un lugar seguro. Maltratos, abusos, abandonos tengo una listita acá. ¿Qué cosas producen estas heridas? Heridas de la niñez, de las adolescencias, de la juventud, heridas en la familia, heridas en un noviazgo, heridas en un matrimonio que uno pone toda la fuerza por sanarla y cuando se está sanando viene y te vuelvan a hacer un tajo en el mismo lugar donde estaba el tajo y tenés que tratar de sanar de nuevo y cuando se está sanando otra vez en el mismo lugar. Necesitamos una sanidad que Dios haga en el corazón. ¿Cuántos entienden que Dios puede hacerlo? Rechazo, no importa qué edad fue. O te rechazaron de bebé y no te criaron tus padres o te rechazaron de grande tu esposa y se fue o tu esposa y se fue. Situaciones dolorosas, pérdidas de seres queridos, pérdidas de cosas materiales, me quitaron la casa, me quitaron, tristezas muy profundas, soledad, causadas por soledad, por ejemplo, por muchas otras cosas, abusos, amarguras muy fuertes, gente que debió ser agradecida te pagó con traición, traumas, golpes al corazón, falta de perdón, o no te perdonaron, o no te perdonaste, o no sabes perdonar a otros, qué más lastima el corazón, mentalidad de frustración, de pobreza, de fracaso, un corazón lastimado que fue abusado con una, con menosprecio, levanta una, una hinchazón que se llama orgullo, ¿cómo se nota un corazón herido cuando tiene pensamientos de muerte? ¿sabes una cosa? estás a punto de ver una de las obras más grandes de Dios en tu vida, en tu casa y en tu familia, esta mañana escuché un mensaje sobre las promesas cumplidas de Dios, Dios las va a cumplir pero te está preparando para eso, la iglesia está siendo preparada para un derramamiento de Dios en la que vas a ver los rompimientos en todas las áreas, esas ataduras de tanto tiempo con la economía, con los conflictos, con las deudas, esos problemas familiares que parece que nunca terminaban, esas cuestiones de salud que te persiguen, esas persecuciones de ánimo que te tienen parece puesto de rodillas pero no delante del Señor, puesto de rodillas porque no das más, están por terminar en un momento, Dios te está por levantar con fuerzas nuevas pero no porque vas a auto motivarte para levantarte y pararte, no, no, está bien que tenemos fe sino porque no es con fuerza sino con el Espíritu Santo de Dios, esto es poder sobrenatural que va a sanar tu corazón así como el hueso ese que no andaba más y se oró y ahora anda y el médico dice eso es imposible, claro que es imposible, así viene poder sobrenatural para sanar tu corazón y al sanar tu corazón áreas de tu vida en las que no fluía la vida va a empezar a fluir ahora, áreas que se estaban necrosando y se estaban muriendo se estaban secando se van a volver las áreas más fuertes que hay allí pero tenés que dejarte sanar el corazón por Dios tenés que estar dispuesto a decirle Señor yo quiero ver tu gracia haciendo esa transformación tu corazón es el que determina tu identidad tu corazón determina tu postura física me llevó a recorrer momentos de mi vida algunos que quedaron marcados como íconos de malos momentos pero otros que desde aquella vez muchas décadas atrás ocurrieron nunca más volví a pensar en ellos pero se ve que habían dejado su marca adentro y empecé a recorrerlos y se me dijo Señor ¿me estás llevando al pasado o qué? y él me dice no hijo yo no tengo ni pasado ni presente ni futuro yo vivo la eternidad yo me puedo parar en cualquier momento de tu vida yo puedo pararme delante tuyo ahora o dentro de 20 años o hace 30 años atrás y fuimos juntos y fuimos a este lugar donde yo tengo recuerdos de que algo estuvo demasiado mal y me abrazaba y me sonreía y me llevó a otro y me llevó a otro pero lo más fuerte fue que después me dijo así no me gusta y estábamos adorando es difícil explicarle esto pero sentí como que empezamos una danza con el Señor él estaba feliz danzando y él me agarraba como de la mano y me llevaba de aquí para allá no le puedo explicar porque si le quiero describir lo que sentía puede quedar hasta como ridículo porque fue una experiencia espiritual y él disfrutaba de hacerlo y me sonreía y me ministraba y entonces seguimos apareciendo en momentos difíciles de mi vida pero no con una atmósfera de angustia llegaba ese momento donde yo me veía escondido atrás de algo llorando mal sintiendo que nadie entendía lo mío y para mí ese momento tenía una atmósfera toda la eternidad toda la vida fue así y ahora llegamos danzando a ese lugar y él se reía y me daba vueltas y me pasaba por arriba de ese lugar y yo sentía que toda esa atmósfera cambiaba a un lugar a otro a otro a otro cosas que ni siquiera me habían pasado por la mente en 40 años ahí estaba yo y toda la recorrida se llenó de una atmósfera del gozo y de la protección de Dios y Dios me dice que te diga que él no está contigo desde el día en que lo aceptaste él estuvo siempre pero no lo sabías y por eso tantas cosas te lastimaron pero ahora él te va a dar la gracia para aceptar el perdón de Dios para aceptar la sanidad de tu alma y uno dice señor hubieras venido antes para que yo no sienta lo que me pasó ese dolor que me dejó marcado y él dice lo voy a recubrir de oro y ahora tu corazón va a ser más valioso y más poderoso que si no lo hubieran lastimado nunca estarías dispuesto a que el Señor haga algo yo siento que la unción de Dios está aquí ahora está fluyendo cierre sus ojos un momento y no piense ahora en nada más que en él por favor véalo a Dios viniendo y diciendo tu vida completa está en mis manos las peticiones para resolver tu presente están en mis manos y lo voy a hacer tu futuro está en mis manos y lo voy a hacer pero también yo estuve allí y vamos a ir de nuevo a esos lugares no para que vuelvas a sufrir lo que pasó voy a cantar contigo y voy a danzar en ese momento diciendo no tengas temor porque yo estoy contigo ahí y empiece a dar gracias por la cruz el Señor en la cruz y para ir a la cruz sufrió el rechazo de su propia familia que decía que él estaba loco sufrió el rechazo sufrió vergüenza sufrió injusticia para sanar tu corazón en tu presencia ni te sane hay muchas cosas que están escondidas guardadas acomodadas en los rincones de nuestros recuerdos de nuestro corazón aún están guardados en una manera inconsciente pero están en el corazón decirle Espíritu Santo vos sos el que entras a las profundidades más profundas que hay en todo mi ser yo te pido que me sanes en esta mañana yo quiero Dios mío que tu presencia pueda fluir con total libertad en nuestros corazones en esta mañana quiero sanarme 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 que se vayan los dolores que se vayan las frustraciones el Señor me dice que muchos acá no sientan que necesitan ser sanados porque aprendieron a cubrir eso y a salir adelante a revestirse de una coraza para que esa herida no les dañe es como una ortopedia y Dios dice sacate esa esa muleta de firmeza que pusiste para esconder tu dolor y el Señor dice yo no voy a quitar lo que pasó porque ya pasó y forma parte de tu vida no te voy a quitar los recuerdos de lo que pasó porque va a estar ahí lo que te quito es el dolor te quito el dolor y esa herida que no se podía tocar ahora se cierra y yo la forro de oro y ahora cuando te acuerdes de eso va a fluir poder en vez de salir tristeza estoy quitando el dolor estoy quitando el dolor ese dolor no te dejaba perdonar a mucha gente y Dios te está dando poder sobrenatural para que no te duela y puedas perdonar a mucha gente que no merece ser perdonada pero Dios te da una estatura tan grande que desde tu altura podés perdonar la bajeza de otro ahí está ahí está otra cosa que Dios está rompiendo es el decir esto ya me pasó y queda mi marca yo soy no sé madre soltera y eso ya me quedó como marca yo soy mujer abandonada yo soy un hombre al que abandonaron en la casa y dice ya me quedó la marca no, 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 no eso viene a ser tu manto de poder y de autoridad ahora reciba 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 porque detrás de esto viene un avivamiento pero no Dios no quiere que se pierda por causa de que nosotros escondemos el dolor en lugar de dejar que Dios lo sane pídele a Dios amor que ningún trauma ningún dolor venga a tu vida en esta mañana Dios no necesita tiempo para sanarte el Espíritu Santo no necesita meses o días para sanarte un instante lo hace en un instante lo hace en un instante lo hace díganle gracias porque hoy es mi día de sanidad gracias porque hoy mi corazón se sana yo declaro ahora yo declaro ahora todo corazón fragmentado Dios lo restaura Dios lo restaura ahora 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 yo veo la mano de Dios tocando la herida y la herida se cierra se cierra se cierra desaparece y queda una marca de unción fluyendo de ahí ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está si usted recibió esta palabra si usted le dio permiso al Espíritu Santo para que lo sane yo le invito a que tome actitudes sanos de fuerte adorando al Señor con libertad y Gracias por ver el video.